Con sol o con luna, su propuesta de fiesta es realmente excepcional. La colección de fiesta que semana a semana proponen Estela Maidana y Lourdes Norona se identifican con los íconos de elegancia y distinción, premisas que a la hora de lucirlos marcan la diferencia. En imágenes Verónica Breguins, luciendo un diseño que combina un mix de géneros en tonalidades cobre y champán, la falda larga es de gaza, en tanto la mini ostenta gross con ruedo de figuras de paillettes bordados. El bustier de diseños traples está recamado en paillettes que le imprimen un particular destello, en tanto la faja es de guipiur bordado y pasamanería. Aros de tendencias bohemias y estiletos animal print completan esta pasada de Verónica Breguins. ¿Qué le parece este diseño de noche que estiliza notablemente, negro y plata amalgamando a la perfección? Falda larga de gaza de ruedo irregular y bustier de encaje con bordados de lentejuelitas y cintas de raso a contratono. Lleva como accesorios un conjunto de aros y gargantilla de dijes plateados engarzados y strass. En los pies estiletos silver con destellos. En imágenes un vestido largo de encaje con spandex, un diseño muy inquietante con tajo, que dibuja pétalos en el bustier y ramilletes de flores estratégicamente aplicados. Es una creación muy sexy que deja ver la espalda. El accesorio de moda conjuga perlas, piedras y dijes metálicos en justa medida. En los pies, sandalias de gamusa combinadas. En la vista final, una creación muy distinguida, confeccionada en una finísima gaza de excelente vuelo y caída. La tonalidad verde floresta otorga un efecto visual muy alegre, que se completa con los bordados del bustier plisado de un solo hombro, que definen la cintura de nuestra modelo. Piedras, aurora boreal y strass, materiales nobles que se identifican también con los aros. Detrás de cámara, las propietarias del espacio de moda, que junto a Eva Luna Davies, recuerdan que los días jueves, viernes y sábado, las usuarias de Visa pueden abonar la compra en 12 cuotas. Quienes prefieran la opción de contado efectivo, hay importantes descuentos. Un especial agradecimiento al staff del Centro Integral de Belleza María ID, que maquilla y peina a nuestra modelo.